Entonces, esto es para mostrarles, para que nos recordemos, refresquemos cuáles eran las especies principales en estas regiones a las cuales va dirigida hoy mi charla, sobre las cuales vamos a estar hablando, pero en términos generales podemos decir, son bosques heterogéneos compuestos por numerosas especies dispuestas en varios estratos, herbáceas, arbustivas y arbóreas. ¿Cuál es la estructura que en general se encuentra de distribución de las especies principales dentro de este bosque? Entonces, estos bosques se caracterizan por una estructura irregular o disetánea. Esto que vemos acá es un gráfico de distribución diamétrica. Si yo sobre las arcisas pongo los diámetros y en ordenada pongo el número de individuos, esto me está indicando que en los menores diámetros, en una estructura irregular o disetánea ordenada y manejada, los menores diámetros hay mucha más cantidad de individuos, y a medida que los diámetros aumentan, la cantidad de individuos va disminuyendo. Todos estamos hablando en la misma superficie, tenemos una mezcla bastante íntima de distintos diámetros, distintas edades de una misma especie y de distintas especies. Todo esto se repite para las distintas especies. Esto es la estructura típica de nuestros bosques, es la estructura irregular o disetánea. No obstante, no es la única que existe en estos bosques y encontramos también estructura regular o coetánea, en donde la mayoría de los árboles tienen más o menos la misma edad o la misma clase de edad, entonces sus diámetros se distribuyen en una curva normal, se concentran alrededor de la media y solamente tenemos algunos en los extremos, los diámetros más pequeños y los diámetros más grandes. También encontramos estos tipos de bosques, de rolales, dentro de nuestros bosques nativos, y esto se debe a la forma de reproducción que tienen estas especies. Suele pasar que árboles decrépitos, muy grandes, al caer dejan amplios espacios libres y como son especies preferentemente, mayormente heliófilas, entonces en ese espacio vacío que queda se instala la regeneración. O también otra forma de reproducirse, bastante típica, es por catástrofe, por disturbios, por importantes disturbios, que pueden ser, bueno, subidas muy intensas, por deslizamientos o por inundaciones muy fuertes o por vientos intensos que arrasan la vegetación en todo un sector, entonces ahí se establece una nueva regeneración, entonces el rodal que genere, que se genere ahí va a ser más o menos coetáneo. Entonces también encontramos este tipo de estructuras regular o coetáneas. No obstante, el manejo, digamos, todas las técnicas de manejo, el manejo del que hablemos hoy va a estar enfocada más que nada a la masa disetánea, a la estructura irregular, porque ustedes han visto, ya han visto en plantaciones forestales el manejo en masas coetáneas, en las estructuras regular o coetáneas, entonces nos faltaba ver el manejo en masas disetáneas. En estos casos de estos rodales coetáneos dentro de los bosques nativos heterogéneos, a estas zonas, a estos rodales de una sola especie, predominantemente de una sola especie, lleva el nombre de la especie predominante, entonces se llama un quebrachal, o palo santal, o alga roal, llamamos a estos pequeños rodales coetáneos dentro del bosque. Entonces, ¿qué nos encontramos en este momento? No vamos a hablar de la historia de degradación de nuestros bosques nativos, desde sus orígenes, pero sí es necesario ubicarnos en este momento, donde estamos parados. El bosque primario, nuestro bosque chaqueño, nuestro espinal, y más que nada el espinal, nuestro bosque primario, ha sufrido una explotación forestal irracional. Vamos a hablar, cuando hablamos de degradación de los bosques, yo creo que eso es posible, no sé si Jackie o Javier se lo comentan, la degradación es la pérdida de calidad de los bosques, la pérdida de densidad, la deforestación es la pérdida total, el reemplazo, el cambio de uso del suelo. Nosotros acá vamos a hablar fundamentalmente de la degradación, ahí donde se puede llegar a recuperar mediante manejo. Entonces, por explotación forestal irracional principalmente, y si esa explotación ha continuado, podemos ir en una dirección hasta la superficie prácticamente desarbolada, por una explotación continuada, o bien, si esta explotación forestal irracional que ocurrió a principios, digamos, a mediados del siglo pasado, hacia 1950, 1960, o antes de 1930, esta explotación forestal, estas extracciones irracionales han tenido entre medio un periodo de descanso y ahora tenemos un bosque degradado con potencial de manejo. Lo retomamos desde, desde ahí, el bosque para intentar manejarlo. Y por otro lado, tenemos ahí donde no hubo una gran explotación forestal típica de nuestro chaco subhúmedo y parte del chaco semiárido, todos no sabemos lo que fue la explotación maderera. Por otro lado, en las otras zonas, y en esas mismas, tenemos la ganadería en el monte, la típica ganadería en el monte, introducido acá desde la colonia y que se ha manejado en muchas zonas, en la mayoría de las zonas, con lo que llamamos el sistema tradicional, en donde, caracterizado por animales que pastorean a campo abierto todo el año, una alimentación basada en pastizal natural y follaje de leñosas, hay poco o nulo apotreramiento y la carga animal es alta y permanente. Entonces, esto, recordemos que la mayoría de las especies, hay muchas especies leguminosas acá, en esta zona los animales comen esas leguminosas, las dispersan, las llevan por todos lados, entonces favorecen el establecimiento de arbustos espinosos y con eso también se favorece la degradación del pastizal. Es decir, hay un sobrepastoreo en algunos sectores, un pastoreo en el otro, hay sectores sobrepastoreo porque la carga animal es muy alta y es permanente durante todo el año, no hay rotación. Entonces, se produce esta arbustización, este fascinal, hay una degradación del pastizal, justamente al avanzar los arbustos, lo que pasa el arbusto, como lo dije, es el principal competidor del pasto y entonces lo que sucede es esto, va desapareciendo el pasto por el avance del arbusto. Entonces, hay una degradación general del bosque por sobreexplotación, es decir, además de esta ganadería que hubo, se ha hecho una explotación de los mejores individuos en arborios, se ha ido extrayendo con fines de elaboración de carbón, de leña o de lo que fuere, y entonces hay una superficie cubierta por muchos arbustos espinosos, pocos árboles de buena calidad, hay severos problemas de acceso y tránsito de los animales en esa zona y de los peones, y hay serios riesgos de pérdidas por incendios. Entonces, nuestra misión, la misión del técnico en estas regiones es transformar un bosque degradado en estas condiciones en un bosque con bajo manejo forestal sustentable. Es una empresa bastante difícil porque la mentalidad en este momento, la mentalidad de muchos productores o los problemas económicos, el corto plazismo, hace que no se tomen medidas a largo plazo, que las medidas que se tomen sean medidas de urgencia del momento, y nos lleva a, en muchos casos, a la situación que tenemos a la izquierda más que la situación que tenemos a la derecha. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. ¿Están escuchando todo? ¿No se están durmiendo? No, no. No, ya estamos. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, este proceso que vamos a tratar de abreviar en el día de hoy comienza por un diagnóstico, y nos vamos a referir más que nada al diagnóstico forestal, porque ustedes saben que, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el diagnóstico abarca distintos aspectos, pero hoy nos vamos a focalizar más que nada en lo que es el aspecto forestal de nuestro plan, y luego pasaremos, trataremos de pasar a los requerimientos para una planificación forestal, para finalizar con la gestión forestal. Entonces, hay que comenzar, como en todo proyecto, por el diagnóstico. Como les comentaba, este diagnóstico, un diagnóstico bien hecho en cualquier región, tiene distintas dimensiones, tiene la dimensión ambiental, la dimensión forestal, la dimensión legal, y la dimensión socioeconómica. Todas ellas se interrelacionan y son sumamente importantes. Si nosotros trabajamos con más intensidad como técnicos, en una de ellas vamos a descuidar la otra. Tenemos que tener en cuenta todas las dimensiones del diagnóstico. Pero en el día de hoy solamente vamos a trabajar sobre la dimensión forestal. Y vamos a comenzar en este momento con el inventario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!